La verdad que es muy especial por el hecho de que para nosotros, una persona que es el alma máster de esta comisión, que es Bazzi, tomó la aposta de este año a decir, él dijo que era el último campo, nosotros no lo vamos a dejar ir, pero que iba a tomar este año para enseñarle lo nuevo y marcar el camino. Bueno, lo lindo que uno lo ve, ¿no es cierto? Porque venía un domingo a la mañana, a las 10 de la mañana, una persona como él lo ve con la moto guadaña, recorriendo cada detalle para que esto quede perfecto y yo creo que ha marcado una huella que sembró sus frutos, ¿no es cierto? Porque si bien es un grupo nuevo, cuando vinieron con la idea de poder terminar esta obra nueva y dijeron, tenemos que ponerle un nombre. Y que todos estos chicos hayan valorado lo que es Bazzi para la institución y para el campo, porque en realidad su corazón está en el campo, que ellos quieran ponerle a este edificio el nombre de él, y creo que, si no hay duda, hizo un muy buen trabajo. Muchas gracias a todos, realmente fue una sorpresa, muy grata indudablemente, ¿no? No la esperaba, pero sí me trae muchos recuerdos, desde el 77, que Unión Provincialista es fundador del certamen, yo soy dirigente de esa época, y bueno, han pasado mucha gente.